La segunda semana de septiembre iniciarán la instalación de 2036 purificadores de agua en las viviendas del distrito de Morrope, para paliar en parte el problema de contaminación de líquido de elemento con arsénico. Las dos empresas que se ha adjudicado la buena pro tanto de los purificadores intradomiciliarios, que son 2036, que van a ser instalados en cada vivienda en la zona rural, ya llegó el representante de la empresa y la primera o segunda semana más tardada de septiembre deben empezar la instalación, significa que entre septiembre y octubre ya debemos entregarle a la población agua de calidad en cada domicilio. El alcalde de Morrope, Nery Castillo, aclaró que la intervención de la Contraloría en esta municipalidad se dio a presuntas irregularidades en la instalación de una planta de purificación de agua por parte de la gestión anterior. Ha llegado la Contraloría por la instalación de una planta de tratamiento de purificación de la gestión anterior, donde se quiso dar solución, pero lamentablemente la empresa no cumplió. Es así que ya lo hemos informado a los órganos de control, se ha judicializado, porque no se ha cumplido con el fin. Entonces nosotros al asumir hemos tenido que seguir todos los pasos administrativos, hemos informado y hemos hecho las denuncias correspondientes para que los órganos de control y los órganos judiciales se encarguen de investigar y hacer las correspondientes por qué no se cumplió. De otro lado, señaló que el municipio distrital viene comprando agua potable a Epsel por un monto de 8.000 soles mensuales para poder brindar el servicio a la población mediante cisternas. Indicó que este gasto no estaba presupuestado. La municipalidad está comprando el agua con una tarifa social, nos gastamos entre 6.000 y 8.000 solamente en compra de agua mensual y el gasto desde enero hasta la fecha abordan casi 150.000 nuevos soles que no estuvieron presupuestados, pero que estamos atendiendo a la emergencia. Lamentó que la emergencia declarada por el Ministerio de Vivienda ya culminó sin resultados más beneficiosos para la población. Estas declaraciones las dio en la presentación de la quinta feria Mochica, que se desarrollará por fiestas patrias en Mórrope, donde se espera recibir 20.000 turistas.